En su más reciente publicación de este año, la Fritz Ratings mantuvo las calificaciones nacionales de largo y corto plazo del distrito de Barranca Bermeja. Según la calificadora de riesgo financiero, asegura que la perspectiva de calificación de largo plazo es positiva. Así lo destaca el secretario de Hacienda distrital Juan Pablo Ariza Castañeda. De manera histórica, en Barranca Bermeja se han bajado los impuestos y han subido los ingresos fiscales. Sumado a eso, la calificación de la más importante calificadora de riesgo en el mundo, nos ha calificado de manera positiva en el corto y en el largo plazo. La agencia calificadora afirmó que Barranca Bermeja podría compararse con entidades pares con calificación superior. Los impuestos se han bajado, ¿a quiénes? A las madres comunitarias. Por 10 años no pagan impuestos prediales. Los hoteles. La pandemia nos afectó. Este gobierno extendió el beneficio hasta el año 2024. Igual al estrato 1 y 2, desde el año 2022 y 2023 se han dado descuentos significativos del 50 y del 40%. Eso nos hace que al subir los ingresos y bajar los impuestos, la calificadora de riesgo nos mantenga y además genere al inversionista la confianza y la credibilidad y la atracción de inversión en nuestro territorio, que va a generar primero empleo, segundo mayor progreso y tercero una mayor inversión desde el punto de vista social. Fitch observa en su análisis un desempeño favorable de las finanzas del distrito de Barranca Bermeja.